Cameron va a ir largo, largo, touchdown, Washington State, conexión del 1 al 88, de Cameron Ward para Tereshot Shriveling, 6 puntos, ding, 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 tenemos los primeros en esta noche. Y aquí vemos la jugada, cómo sale de adentro, hacia afuera, este jugador de Sean Shriveling, confundiendo al córner, ganándole la esquina, se tropieza el córner y esto es todo para Shriveling, simplemente Cameron Ward suelta el brazo y lo conecta los primeros puntos para Washington State. Dan Janikowski con el extra, bueno, 22 de 22 en la campaña.